¡Hola y manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy súper contenta porque les traigo un mini mini haulecito, pero no es cualquier haul. Para los que me conocen y además, como podrán apreciar, yo amo la ropita que tenga que ver con dibujos animados, personajes de Disney o bueno, que no sean de Disney, no importa, pero así como con muñequitos y todo eso, yo soy fan, soy adicta, mal. De hecho, tengo un video en el canal que lo pueden ver, que es mi colección de ropita de Disney, que está muy grande, muy extensa, porque ya les digo que amo eso, entonces los voy a dejar en la cajita de información por si lo quieren ver. Pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí es que Runway me contactó a participar en una campaña que tienen ellos ahora, que están como promocionando una línea que tienen dentro de la marca, que es como de ropita de dibujos animados, ahí está una chica súper poderosa, Bob Esponja, hay muchos, muchos, muchos animados y fue como que, sí, por favor, este es como mi momento, porque a mí me encanta toda esta ropa, miren que tenemos a Alicia, aprecien a Alicia. Entonces dije, claro, 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 estoy súper feliz de poder participar en esto y bueno, nada, les voy a traer este haul el día de hoy, va a ser cortito, va a ser muy breve, porque solamente son cuatro piezas que me pedí, pero bueno, están muy, muy lindas y bueno, quiero que la vean. Recuerden que tenemos un código, va a aparecer por aquí en pantalla y también en la cajita de información se los voy a dejar, también les voy a dejar los enlaces de la ropita por si les gusta algo que yo creo que les va a gustar, porque eso es como súper lindo, o sea, a mí me gusta muchísimo y bueno, me cae, estoy muy emocionada, yo me emociono por todo, estoy feliz, 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 feliz. Ok, vamos a empezar, no sé si empezar por mis favoritos o dejar el favorito para el último, bueno, vamos a dejar el favorito de último para hacerla de emoción. Bueno, el primero que les voy a mostrar, qué lindo, este es de Snoopy, este lo amo muchísimo, miren qué hermoso, está hermoso, 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 divino, precioso, miren qué lindo está. La calidad del dibujo se siente súper bien y es impreso y bueno, este me lo pedí porque está súper grandote y me gusta así la ropita ancha, bueno, como podemos apreciar, en Alicia me gusta que sea ancho y bueno, ustedes me van a ver este en alguna parte de la pantalla, me gusta muchísimo, la calidad se siente súper súper buena y este a pesar de que se vea así súper grande es la talla S, aquí no sé si lo puedan ver, pero bueno, es la S y queda súper súper lindo, esto te lo puedes poner con tenisitos y queda espectacular. La tela está de muy buena calidad, se siente muy bien, no transparenta por lo que ya yo me probé, pude ver que no transparenta, es una tela muy muy buena y está muy rico todo, me encanta el blanco, lo pedí por eso porque es un color básico que te lo puedes combinar con cualquier cosa. Pasamos a lo siguiente, como les digo, esto va a ser rápido, solamente para que ustedes vean como la nueva colección, miren este, este me encantó porque es amarillo y yo siento que a mí la ropa amarilla me queda muy bien, muy bien. Y miren este, este es de Bob Esponja, pero tiene a Patricio, porque ya yo tengo ropa de Bob Esponja, entonces no tenía creo que nada de Patricio, entonces por eso me pedí este. Miren qué lindo se ve el muñequito así, está muy lindo. El dibujo sigue por debajo del bolsillo, no es que esté cortado. Está muy lindo en amarillito, me gusta muchísimo, la calidad también está súper buena, siento que cada pullover es como la misma tela, entonces se ve súper bien, es la misma calidad del otro. Me gusta muchísimo esto, siento que es un amarillo muy lindo, porque es como un amarillo claro, así como bebé, un color como pastelito, y está muy lindo, me gusta muchísimo este también, estoy muy emocionada y me lo quiero poner. Ok, el próximo que tengo es, el favorito, favorito lo voy a dejar de último, ya casi, ya casi. El próximo que tengo es este de aquí, una de las chicas súper poderosas, miren qué linda, ay pero está tan lindo y tierno, miren qué concheta más linda, miren qué hermoso está, lo amo, me encanta. Y lo que me gusta de toda esta colección es que es como súper sencillo, todo es de color entero y simplemente te ponen el dibujito y ya, está como le da el toque, ¿ven? Está muy muy lindo, miren qué bonito se ve, me encanta, lo amo, me gusta muchísimo. Este también es de la misma tela, es el mismo material, se siente espectacular, como ya dije, me encanta. Y ahora vamos a pasar, bueno, antes de pasar con ya con mi favorito favorito, les voy a decir algo. Yo cuando me pedí, cuando estaba escogiendo las cositas que quería, quería, ustedes saben que las chicas súper poderosas, se me está trabando la lengua y por mucho, ustedes saben que las chicas súper poderosas son tres, entonces yo quería que me mandaran un pulo verde cada una, pero de la pelirroja no había, entonces nada, pude pedirme dos, me pedí a la del pelo rubio, que es, creo que burbuja, no me sé los nombres, y me pedí a la del pelo negro, que es así como siempre está enojada y eso, ella me representa, entonces yo dije, me la tengo que pedir. Y pedí este que me encanta, el tono del pulo verde, hace así verdecito, pero un verde que me gusta. Miren qué hermoso, y me la pedí a ella, y me encanta ella, qué bueno que de ella sí tuvieron, porque me gusta muchísimo, miren qué cool se ve. Se ve súper lindo el dibujito, también está súper lindo, ven, también es la misma calidad de la ropa, se siente súper bien, yo creo que esto se va a combinar con cualquier cosa, y queda súper bonito con tenis, con un pantalón o con un short y sandalias, lo que sea, esto va a quedar súper súper lindo siempre, porque es una prenda básica, y lo bueno de las prendas básicas es que te lo puedes combinar con cualquier cosa, y me encantó, estoy feliz, la amo. Y ya familia, eso fue todo por el videíto del día de hoy, fue súper cortico, como pudieron ver, era simplemente para mostrarles, porque me gustó muchísimo, entonces dije, lo tengo que compartir con mis manzanitas, por si ellas también son fan de los dibujitos animados, que se piden cosillas, recuerden que tenemos un código, lo pueden usar para ahorrarse, y pues, ya está, lo pueden usar para ahorrar dinero. Bueno, que si este video les gustó, no se olviden de dejarme un like, por favor, y también suscribirse al canal si es que no lo han hecho, vayan a seguirme a mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí también, es jansi.rencibio, por allá siempre estoy subiendo contenido todo el tiempo, así que, por Instagram te espero. Y último, pero no menos importante, por favor no olvides de prender la campanita de notificaciones, porque YouTube se enloquece y no avisa. Así que si no te quieres perder ningún video, activa la campana, para que YouTube te deje saber cuando esta personita de aquí se va a video nuevo. Los amo muchísimo y les mando un besito. Bye. 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 Bye.